Música Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenida Lo que quieras, mi gracias al práctico Está cañón, tengo mucho cuidado en esta patria Libra mucho porque el cuento baila mucho, no te llamo Como puedes ver, hay un cuento práctico para salir al diálogo Así también al diálogo, así que por favor, deshice tu velocidad Y más porque en la parte de acá, como puedes ver, la sacanela Recuerda que el carril del metro bus es exclusivo y confinado para la unidad No lo invadas a menos que quieras una monta Ya publicé el precio de las multas y están vigentes Tengan mucho cuidado, si eres de la Ciudad de México, ya te lo sabes Y si tienes otra unidad, te cuento, hay multa por invadir el carril No es que los de al lado sean cuentos y no se metan Los de al lado sean cuentos y no quieren pagar 4 mil o 6 mil pesos Vean al fondo, se ve una unidad De la línea 2, que está arriba de Coyulla Se ve muy poquita pero aquí Ahí está la línea 2 Aquí está la línea 5 Vamos para acá otra vez Vean que bonito Perdón, me encanta el urbanismo Parte de mi carrera es esto Ver como las urbes se desarrollan por la demanda de la propia población Y el crecimiento Y hasta ahorita Esta es la más satinada que tuvieron que hacer en la estación Perdón si se mueve mucho, es el puente que lo oscuro Y también lloro Vean la unidad Esta exactamente En la estación En la estación Hospital General Troncos Abajo está el viadito Río de la Piedad Es lo que ves aquí La unidad está Repitiendo a los usuarios Que se dirigen hacia la Ruta Prepa 1 Muy bien Las bombas Y ahí te puedes ir a Tlaugat ahí vienen dos señales pegaditas cuidado los tiempos hay mucha espera en este sistema pero es muy seguro miren prepa 1 el afluente de usuarios es bastante pesadito es la hora ahí viene otro y ahí viene otro para que vean que si se envían guitas de apoyo, está empezando a chispear aunque no lo crean está chispeando pero ahí está el report sin falla miren está empezando la viria va a empezar a hacerse el tráfico pero están enviando a otra unidad del metrobús ya van 4 para que por favor planeen sus salidas con tiempo el metrobús es muy seguro pero tiene este problemito de los tiempos de espera que son muy pesados acá es un vacilón acá es un vacilón están empezando las rutas y hay el afluente de usuarios tiene 4 y me voy porque me voy a mojar no, esperen, atrás viene otro miren me están echando ganas son bastantes, me estoy mozando otro prepa 1 es un vacilón y el afluente de hay otro y viene otro va a bajar el puente porque no se moja ya empezó a llover ya ya el agua ya llego suave raro porque voy a bajar el puente pero si le alcanzan a ver vamos a captar cuando vuelve la unidad girar el tren y me parece que hay otro de la vía por descender mirarlo miren hay otro ahí son bastantes como pueden ver ahora su servicio se está apurando para sacar a los paulitos la hora aquí ya lo vieron ahí va otro lo van a encontrar ahí muy bien que bonito los cables son los de la luz otro las bombas entonces vimos bastante a prepa 1 y a las niñas las bombas ahí va el afluente muchas gracias voy a cerrar aquí ya que no hay nada más que ver les dejo la estación del metro gracias suscríbanse y dejen like también buena onda gracias